Me voy a levantarlo, me voy a levantarlo, me lo dejo a dormir ya Papacito, vas a tomar tu leche ahora, mi amorcito Alejandro, aquí está tu neti Cariño, la nuna La nuna, la nuna, la nuna Qué chiquitito, chiquitito Sí, de ganas de pachurrarlo Me encanta La Giselle cuando estaba chiquita también te veía así echadito y yo iba agarraba tu piecito y te lo quería arrancar Para pachurrarlo, pero es porque es cariño, eh Sí, sí, le daba nervios ¿Estás dormida? Con la boca abierta y todo como su tía no, mentira, mentira está cambiando posición me dolerá su nuquita seguro ay, es que esto está clavándose en su cuello ¿quieres cambiar la posición? que fuerte, ¿quieres?